Nuestro sentir es de desesperación, coraje e impotencia. Desde que se nos arrebató a mi tío, coraje al ver que las autoridades no hacen nada por solucionar o tratar de aclarar nuestro problema. Nuestro sentir es de desesperación, coraje y impotencia. 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 Nuestro sentir es de desesperación. Nuestro sentir es de desesperación, coraje y impotencia. Nuestro sentir es de desesperación. De verdad, no les desearía que llegaran a pasar por este inmenso dolor que llevamos cargando desde hace ya un año ocho meses. Hoy es mi tío. Mañana no quiero que sea mi hijo. Nuestro sentir es de desesperación. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!